¡Ya despierten! ¡Cuánto tiempo más van a estar dormidotes! ¡Vayan y lávense esa cara! ¡Desayunen algo para después continuar con el entrenamiento! ¿Quedó claro? ¡Sí! ¡Pongan atención! ¡Tienen que perfeccionar la técnica de la fusión después de haber practicado este día! ¡Necesito que utilicen toda su energía! ¡El par de sabandijas dormilonas! ¡Levanten de la cama! ¡Ya basta! ¡Cereza! ¡No tenía por qué golpearnos!